Oficial, Leo Fernández regresa al club deportivo Toluca, así es, está de nuevo en casa, después de que en el 2020 se fuera de Toluca, tras un gran paso demostrando que era el mejor jugador de la Liga MX, sobrepasando a muchos como Aguignac, Jonathan Rodríguez, tristemente el Tuca Ferretti le estaba arruinando su carrera, no lo metía, pero cuando lo metía, demostraba grandes cosas, grandes dotes, sin embargo, aún así, el Tuca nunca lo consideró al igual que Miguel Herrera, igual, pues cuando entraba, Leo daba todo y demostraba que era mejor que Champion du Monde, como Florian Tubam, al igual que André Pierre Guignac, él junto con el Dient López habían hecho una mancuerna que era de respeto y que le sacaba grandes resultados a Miguel Herrera, sin embargo, Miguel Herrera nunca lo consideró, siempre lo tuvo, pues, en la banca y casi no le da juego, pero cuando le daba, hacía maravillas, ahora bien, esperemos que llegue con la número 10 al Club Deportivo Toluca, y que bueno que regresó a casa, dice esa frase, muchos regresan al lugar donde fueron felices, y Leo Fernández fue uno de ellos, felicidades Leo, bienvenido a un equipo grande, de 10 títulos de 10 títulos de liga, 2 títulos internacionales, la verdad, eres grande de grandes, respeto y admiración, futuro capitán del Club Deportivo Toluca, demuestra que eres la combinación perfecta de Zinia y Vicente Sánchez, bienvenido a casa Leo, muchas gracias.